¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy es el día 143, 144, no lo sé. Lo pongo por aquí, como siempre. Hoy me apetecía grabar en el gimnasio. Sé que es un poquito tarde y que a lo mejor molesto al de arriba. Pero la verdad es que estoy últimamente en un plan un poco... como que pienso un poquito más en mí, la verdad, y no tanto en los demás. Sobre todo en los de esta casa. Porque veo que últimamente aquí cada uno hace lo que quiere. Así que nada, pues si tiene algún problema que venga me lo diga. Y ya está. Estamos en ese plan últimamente. Que, bueno, como veis esto es el gimnasio. Y yo creo que ya lo he enseñado en algún capítulo. La idea es aquí empezar clases de defensa personal. De aquí ya no mucho. Veremos a ver si lo conseguimos. Sería un puntazo, la verdad. Porque la verdad que he hecho de menos, bastante, el entrenar con alguien, el enseñar, el luchar. La verdad que lo he hecho de menos. Pero bueno, nada. Simplemente este vídeo va a ser un vídeo muy corto. Que es, bueno, pues para no perder la costumbre de hacer un vídeo cada día. Pero realmente no hay mucho que contar. O sea, hoy el día ha sido de pensar en mañana. O sea, mañana es el gran día. Mañana ya es miércoles. Mañana tengo mi prueba. Y mañana tengo que darlo todo en la prueba. Entonces, básicamente, hoy lo que he hecho ha sido ver cosas en francés todo el rato. Escuchar a gente hablando en francés. En fin, he estado en la casa. He salido a comprar tres cositas nada más que me hacían falta. Que realmente no me hacían falta. Simplemente me venían bien. Porque es verdad que estoy intentando dejar de tomar Red Bull, bebidas energéticas y tal. Pero justamente mañana igual me hace falta un golpe mañanero de cafeína. Y el café ya no me sirve. Así que, bueno, pues he ido a comprar unos cuantos Red Bulles. Dos tonterías más y ya está. Y me he vuelto a la casa. O sea, hoy hacía mal día, lloviendo y demás. Así que no he ido a donde voy a hacer la prueba mañana para tomarme el café. Y seguir hippeando un poco cómo funciona aquello. Pero la verdad que cuando fui allí lo vi bastante sencillo. O sea, la zona de la cafetería es muy pequeña. O sea, es pequeñísima. Entonces, realmente yo lo que vi es que hay espacio para la máquina, para las tazas, para la leche y poquito más. No tiene mucha complicación. Entonces, realmente no estoy muy preocupado. Simplemente es esa cosa de... No sé, esa sensación que tienes de... Bueno, cuando tienes un momento importante en la vida, más o menos. Y hasta que llega el momento no, en la espera. Luego ya estás allí y probablemente todo cambie. Pero bueno, también quiero ir preparado mentalmente para cualquier cosa que pueda pasar. O cualquier cosa que me pueda encontrar. De esa manera no me llevo sorpresas. O no me descoloco. O me consigo colocar más o menos a tiempo. ¿Vale? Más o menos a tiempo. Entonces, bueno. Bueno, pues básicamente estos 10 han sido de preparación mental. Vosotros también os he preparado mentalmente. Y nada, mañana el día va a ser bastante... Bastante cansado quizás. Porque tengo la presión de tener que demostrar que valgo. Que valgo lo suficiente como para que me quieran contratar. Y aparte, es un madrugón bien grande el que me tengo que pegar. Empiezo a las 6 y media de la mañana. Con lo cual, para llegar con tiempo, saldré de aquí a las 5 y media de la mañana aproximadamente. No vaya a ser que haya atascos o pase cualquier cosa. Y realmente es una jornada de trabajo. O sea, es una prueba, pero es una jornada de trabajo. O sea, son 8 horas las que voy a trabajar. Con lo cual, no es una prueba de una hora, dos horas, tres. Como cuando he hecho alguna prueba aquí en Suiza. Que eran 2-3 horas. Veían un poco cómo funcionabas. Y ya te decían sí o no. No, aquí va a ser la prueba 8 horas. Una jornada completa. Veremos a ver qué tal. Y hombre, lo mínimo que espero es que cuando acabe la jornada me digan sí sí o sí no. Porque si acabó la jornada y me dicen No, es que tenemos otros tres que tienen que hacer la prueba también y luego tomaremos la decisión. Ahí ya me va a joder más, la verdad. Pero bueno, es un poco la sensación de tener que esperar a que te digan sí sí o sí no. Eso me fastidia bastante. Pero bueno, vamos a ver qué tal y ya está. Este es el vídeo de hoy. Me hay mucho más que comentar. Y poquito más. Bueno. Y bueno, para que veáis hasta qué nivel la gente aquí es dejada. Que hay una persona en esta casa que yo creo que es el principal problema de la casa. Bueno, hay dos. Pero una ya se va. Y queda otra y ese es un gran problema para esta casa. Porque cuando yo instalé las luces nuevas en el gimnasio, les mandé una foto al grupo que tenemos, les mandé un vídeo explicándoles que cuando terminasen de entrenar tenían que desenchufar una cosa. Porque si no, cuando tú sales y apagas la luz, la única luz que se apaga es esa. Pero las nuevas, esa y esa no se apagan porque esas están enchufadas a otra entrada de la luz. Entonces les envié un vídeo y les dije que cuando terminasen de entrenar tenían que desconectar. De todas maneras, dije, bueno, por si acaso, voy a poner un cartel. El cartel está aquí. Os lo voy a enseñar. Vale. Ahí pone desconectar antes de salir. Bueno, pues acabo de bajar. Son las 12 de la noche. ¿Y qué me he encontrado? Las luces encendidas. Y eso. Esto. Enchufado. Entonces mañana voy a tener que hablar con el subnormal este porque no puede ser. No puede ser que te deje la luz encendida toda la noche. Porque seas tan tonto y tan dejado de mierda de no ser capaz de desenchufar una cosita antes de irte. No puede ser. Así que mañana me va a tocar hablar con él cuando vuelva de mi prueba. Y ya estaría. Bueno, gente. Gracias por estar ahí un día más. Un besito y hasta mañana. Chao, chao. 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 ¡Gracias!